Pues tengo el gusto de presentar ahoritica a dos colegas y amigos, María Lili Villegas y William José Giraldo, quienes son profesores del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Quindío, quienes han hecho su doctorado en Interacción Humano-Computador en las universidades del Cauca y Castilla-La Mancha. Son fundadores del clúster URT-TIC, primer clúster transversal en usabilidad y experiencia de usuario en Colombia, que ha dado valor y agregado su certificación a los productos de TIC. Ellos han sido promotores de innovación, universidad, empresa, estado y han realizado numerosas constructorías y plomados con empresas del eje cafetero. Han sido más de 500 horas de constructorías en empresas en América y Europa. Han sido gestores de infraestructura en tema de biometría, ViveLab Quindío, entre otros, y han liderado el desarrollo de dos docenas de herramientas MDE-HCI para el uso académico y empresarial. Han sido durante poco más de cinco años consultores para Showcar Software Testing, realizando más de 50 servicios a empresas del sector bancario, editorial, seguro, cesantías, pensiones, salud, entre otros. Bienvenidos, María Vili y William. Hola, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que estábamos ansiosos ya de estar en este espacio, pues ya es la tercera edición. Estamos aquí en el Quindío, justamente estamos aquí en el laboratorio de usabilidad, un espacio que nos ha permitido proyectarnos hacia la comunidad. Es la forma como el grupo Sinfosi, entonces tiene su proyección hacia el mundo empresarial. Y bueno, queremos compartirle entonces nuestras experiencias, algunas de las experiencias de lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio de usabilidad. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la red HCI Colab. Como decía William, pues queremos compartir algunas experiencias en estudios que hemos hecho desde el laboratorio de la Universidad del Quindío en el Pío de la Quindío. Entonces, pues como mencionó William, estamos ubicados en Colombia, en el eje cafetero. Bueno, esta es una región que tiene unas características importantes para el turismo y también nos hemos venido fortaleciendo en el área de HCI. Tenemos cerca de 11 doctores en el área. Y pues nuestro grupo de investigación cuenta con cinco doctores en el área de HCI. Es un grupo de investigación que tiene 20 años. Hace ya más o menos 10, unos 10 años, poquito más que estamos trabajando en el tema de HCI. Y pues planteando alguna serie de propuestas con respecto o en base a las experiencias que hemos tenido en los estudios. Quisimos presentar esta línea de tiempo como para mostrar desde cuándo inició nuestra interacción con los dispositivos biométricos. Iniciando pues con el grupo Grío de la Universidad de Lleida, con el profesor Tony Granojers. Luego pues ya tuvimos la oportunidad de empezar a montar, conseguimos un espacio para montar el laboratorio de usabilidad acá en la universidad. También con la experiencia pues de William en su doctorado con el grupo Chico en España, Castilla-La Mancha. Luego en el Biola Quindío pues formulamos, nosotros formulamos este laboratorio. Pues son recursos del gobierno. Y pues ya en el 2014 pues hemos venido fortaleciendo más el laboratorio de usabilidad en colaboración pues con el Biola. Quisimos mostrar acá, resaltar pues las redes de trabajo en las que venimos colaborando con ustedes, con la Asociación de Interacción Persona-Ordenador. Y pues tenemos en el laboratorio pues tenemos varios tipos de eye trackers. Tenemos eye trackers de varias marcas como Tobii, Gaze Point. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de, o sea, que tenemos presupuesto en un proyecto, siempre pues queremos comprar eye trackers. Si vemos la oportunidad de adquirir este tipo de equipos biométricos. Esta es pues, acá mostramos cómo está distribuido el laboratorio de la Universidad del Quindío. Inicialmente este espacio pues estaba distribuido en varios salones con las, digamos con la distribución que es tradicional de un laboratorio de usabilidad, pero decidimos pues tumbar todas estas paredes y hacerlo, de configurarlo pues de tal forma que tuviéramos oportunidad de hacer varios tipos de prácticas, como configurarlo para otros tipos de escenarios también en esta área. El Vive Lab está ubicado en el Centro de Convenciones, acá en el Quindío, en Armenia Quindío. Y pues esta es la, pues ya la configuración que tiene ese espacio. Aquí mostramos varios tipos de equipos que están allá. Un montaje, este montaje que está especializado para hacer pruebas desde equipos móviles. Tenemos las gafas también, hay trackers con las gafas. Aquí vemos unas pruebas que se hicieron a un, a un, a empresas de la banca, donde pues se muestra aquí interactuando con un dispositivo móvil. Con las gafas también hemos, hemos pues tenido oportunidad de, de ofrecer nuestros servicios a empresas, pues de, de los bancos, de, de libros, de empresas de seguros. Sí, digamos en la parte comercial. También tenemos, bueno, este montaje es, lo hizo acá, él lo montó acá el doctor William. Bueno, pues la idea es que este, este tipo de montaje se puede configurar. El eye tracker, pues puede estar en la, digamos que en la parte de abajo, en la parte de arriba, aquí. La experiencia, digamos, para trabajar con este tipo de, de montajes, hay que saber mucho la parte, la geometría, hay que andar pues con la, con el metro, con, cierto, con todo este tipo de, de elementos que permiten hacer varios tipos de pruebas, ya sea el, el usuario que esté de pie o sentado. Aquí vemos que, hemos tenido pues proyectos también trabajando con niños, eh, desde los colegios. Eh, queremos resaltar aquí la experiencia que hemos tenido con algunas empresas, especialmente con la empresa Chokeil Testing. Eh, esta empresa, pues nos ha brindado más que todo apoyo en la parte, eh, digamos, y en la parte comercial, ¿no? Muchas veces no es, pues de pronto para nosotros que estamos desde la academia, no es fácil ofrecer servicios de usabilidad a las empresas. Entonces, la experiencia que hemos tenido con ellos, eh, o la guía es como, cómo llegar a las empresas, cómo, cómo ofrecer, o cómo presentar los reportes, eh, qué decir y qué no decir a una empresa. Eh, entonces aquí este aprendizaje ha sido muy valioso para nosotros. O sea, aquí vemos, pues una, dentro de los testimonios que tenemos en los estudios, de experiencias realizadas, tenemos esta empresa que dice que generó un incremento del 468% de las reservaciones en su aplicación. Entonces, vemos pues que nuestros estudios, eh, han sido validados también en la parte, en la parte comercial. Eh, bien, bueno, ya me paso a William para presentar las, unas experiencias puntuales de los estudios que hemos realizado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quería comentar algunos de los trabajos, eh, que de pronto han ido guiando como algunas propuestas que estamos desarrollando dentro del grupo que tienen que ver con cosas como un poco distintas a lo que uno podría hacer en, en un trabajo, eh, perdón, un segundito que por alguna razón no, allá. Eh, un trabajo que puede ser un poco distinto a lo que esperaríamos que es hacer evaluación en pantallas, eh, tradicionales. En el laboratorio estamos muy enfocados en el diseño desde la base de la geometría, eh, con técnicas que hemos denominado como lugar de las cosas, en donde el estímulo que estamos trabajando en el laboratorio no necesariamente tiene que ser informático, estamos hablando interacción hombre-tecnología, la tecnología puede estar, eh, eh, representada en distintos lugares, formas, materiales. Entonces, esto nos lleva, entonces, a tener, a tener que manejar conceptos distintos al concepto de widget o al concepto de la interacción básica. Y es ahí donde nosotros vemos una oportunidad de trabajar los equipos biométricos en el sentido de poder reducir los movimientos de, o sea, la eficiencia. La eficiencia a la hora de hacer una tarea. Aquí nos, eh, este fue un trabajo que hicimos con Witsi. Eh, bueno, eh, que es, es como reducir los problemas a la hora de interpretar requisitos que están planteados en un Excel. Y si ustedes se dan cuenta, este Excel tiene una geometría, bueno, tengo un problema aquí con, con el video, no sé si es por la herramienta, ya. ¿Cómo la, cómo el ojo y los patrones oculares, cómo se desenvuelven o se desarrollan cuando tenemos geometría de este tipo, donde, por ejemplo, estos títulos que están acá arriba, sí son títulos de esa parte de abajo, pero esto que está acá no es título de esta parte de abajo. Entonces, ya tenemos modelos mentales muy predefinidos de cómo, cómo los documentos están concebidos, cómo, cómo la geometría, la, 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 la prominencia de los colores, los puntos, ya están muy formateados en el cerebro. Y cómo hacer para optimizar o evitar, eh, la inclusión de defectos a la hora de, de interactuar con esto. Entonces, no solamente estamos interesados en Light Tracker porque sí, sino analizamos por qué los distintos Light Tracker nos permiten, cómo nos pueden permitir en distintos trabajos ofrecer medidas como, por ejemplo, internas del cerebro para la tarea, la memoria, de largo plazo, de corto plazo, etcétera. Esto, por ejemplo, nos lleva a hacer análisis como, bueno, este estímulo para que funcione mejor, quizá lo que se requiere es, es tener una estructura distinta de la organización de las cajas. Y uno puede ver entonces como resultados, el patrón ocular o los movimientos oculares sí tienen sus beneficios. Entonces, si yo me la paso toda la mañana trabajando en esta tabla, yo voy a lograr que la persona tenga menos problemas en el, en el ojo, que se canse menos, que cometa menos errores. Y en eso es lo que nos hemos venido especializando hace unos 14 años, 13 años, y es en la optimización del movimiento ocular, el movimiento de las manos, cuello, pies, haciendo uso de la geometría, haciendo uso de la prominencia, de cómo la persona en los primeros 300 milisegundos, en lo que entiende, ni siquiera empezar a llevar a procesos mentales, modelos mentales más elaborados, sino en esa zona, cómo la persona interactúa. Y este es el tipo de estudios que nos han ido llevando, digamos, a refinar estas técnicas. Esto nos lleva entonces a determinar distintos tipos de propuestas que uno puede hacer y evaluar con los distintos métodos, hay trackers, y uno puede ver entonces cómo, cómo al, cómo al hacer los distintos cambios, uno, entonces, puede empezar a ver diferencias entre, por ejemplo, 41 segundos a 6 segundos para hacer la misma tarea. Entonces, un tema es de aplicar abstracción, geometría, aplicar lógica, aplicar descomposición, y aplicar perspectiva, enfoque en el modelo mental para conseguir movimientos oculares mucho más, más fluidos, sin, sin tantos remolinos y tantos bucles. Entonces, uno empieza a ver el ojo cuando empieza, miren los brincos del ojo, cuando empieza a no, a no poder clusterizar, a no poder agrupar, y, y estos mismos movimientos, la, por la geometría, uno empieza a entender por qué el movimiento es así. Muchas veces cuando hacemos interfaz de usuario, lo juzgamos por algún aspecto, pero no vemos que, que la, la gente en esencia puede estar viendo primero filas, luego columnas, que hay vacíos, que hay túneles, como los que ustedes ven aquí recorridos, y nosotros a partir de estas, de estos análisis, que entendemos que esto también sucede en las interfaces de usuario, como vamos a ver en otros ejemplos que, que les va, les voy a mostrar. Hablando, entonces, de estas geometrías, filas y columnas, uno encuentra, por ejemplo, la DIAN, es la empresa, es la institución del gobierno que recauda impuestos, y es muy importante que ellos, sus sistemas estén bien, y esta es la aplicación, esta es la pantalla para uno manejar las direcciones. Entonces, miren que parece un Excel, entonces, entonces, en esencia, en los 300 milisegundos primeros, el cerebro va a determinar, estos son filas, son columnas, cuáles son los grupos, que se agrupa, y entonces, el diseñador no tiene en cuenta estos detalles. Nosotros lo que intentamos, a través de nuestras técnicas de geometría y demás, poder determinar, entonces, cómo, cómo de malo está, primero, saber si está muy mal, y luego ir aplicando arreglos, y nuestras técnicas, todas las que estamos desarrollando, son validadas con los distintos iTrackers, según, según lo que estemos analizando, porque tienen distintas características. Y es así cuando uno ve, miren que esta aplicación, si te dice el teléfono, ya es viejito, esto lo hicimos a como 10 años o más, para un banco, uno de los principales bancos de acá, en esta aplicación, el problema que teníamos es que, ya habían pasado 5 consultorías de expertos en usabilidad, y no habían podido encontrar un problema, que tiene que ver con que, los usuarios se saltaban un campo, estaban digitando, un campo, segundo campo, y el tercero, nadie lo digitaba, no entendían por qué, ya llegaron a nosotros, y nosotros, haciendo el análisis de, minucioso de milisegundo, digamos, a 300 milisegundos, haciendo un paneo del movimiento ocular, pudimos darnos cuenta, que el problema de acá, es un problema del refresco, cuando la persona arrastraba la pantalla, empezó a arrastrar la pantalla, y se observan, hay viñetas y textos, y llega un momento, en cuando están haciendo esto, que es el framework de presentación, primero muestra las viñetas, y los botones, y no pone los textos, y en ese momento, es cuando uno puede ver, que la tarea actual, que la persona está desarrollando, que ya la tiene muy establecida, en su memoria de trabajo, está compitiendo, con los estímulos, y la prominencia, de esos estímulos, hay un momento, donde el ojo, y sus mecanismos de percepción, se desconectan, de los mecanismos cognitivos, de la tarea, y empieza el ojo, a oscilar libremente, y empieza a tirar para arriba, o para abajo, hasta que, cuando ya la pantalla refresca, otra vez, el ojo está perdido, y es ahí cuando, si se fijan, ya el ojo está batallando, con estos estímulos, y cuando ya aparece, ya cuando aparece el texto, ya el ojo está abajo, y cuando trata de regresar, el ojo está brincando abajo, esto nosotros lo llamamos, efecto cereza, y esta es la razón, por la cual, este software fallaba, y ya se les explicó a ellos, que es un problema, del framework de presentación, pues antes la gente, no podía identificar, cuál era el problema, y con esta tecnología, ya lo identificamos, así ya unos 8 o 9 años, también tuvimos un tema, con tema ergonómico, un tema de paralelaje, un problema que tenían con los cajeros, cuando las personas interactúan con ellos, y es que si ustedes se fijan, hay un área, una geometría, en donde están las opciones, y hay otra geometría, en donde están las acciones, las opciones, y las acciones, acá también hay acciones, pero son para leer las opciones, y acá, no sé si ven mi mouse, aquí en la botonera, están las acciones, que yo tengo que hacer, pero hay un momento, en donde empieza a haber un paralelaje, y esto es un problema, que tenían constantemente, con los cajeros automáticos, hace como 9 años, pero bastante tiempo, ya no recuerdo en qué fecha, pero mucho tiempo, y nosotros, después de los análisis biométricos, lo que vimos, es que hay un problema de paralelaje, y se resolvía simplemente, colocando una banda, estos bancos, aquí en Colombia, hace bastantes años, ya ponen estas bandas, esto fue una recomendación, que nosotros hicimos, y fue un hallazgo, que hicimos desde el análisis, desde la postura, desde la geometría, que ven las personas, y eso es algo, que se puede detectar, desde aquí en el laboratorio, y generó un impacto, ya en el diseño de los fronts, de las carcasas, de los cajeros, de estos cajeros, por ejemplo, acá este botón, el ojo tiene que brincar mucho, para saber, si la opción es la de arriba, o la opción es la de abajo, y es más fácil, entonces, con esta bandilla, acá se puede ver, pero en el light tracker, uno ve cuando la persona, está observando la opción, y luego tiene que venir, a mirar los botones, entonces, hay un problema de paralelaje, la tarea tiene lugar, en distintos sitios, es una tarea, con muchos lugares, y el cerebro, empieza a batallar con eso, y esas cosas, que tienen beneficios, en los laboratorios biométricos, son hallazgos, que nosotros hemos hecho, hemos hecho acá, otra cosa interesante, es que hemos estado, también trabajando, en cómo generar, ingenieros de mayor performance, cómo debe ser, el código fuente, nosotros entonces, desde la biometría, como si estuviéramos, entrenando deportistas, entonces, cómo hacer, para que un ingeniero, se fatigue menos, entienda más, y genere, e inocule menos defectos, en el código, entonces, desde la perspectiva, del contexto, qué tanto entiende, él el problema, desde la perspectiva, de la solución, que tiene que hacer, desde la perspectiva, de la organización, de este código, desde la perspectiva, de la estructura, y entonces, hemos hecho experimentos, y entonces, uno puede observar, entonces, cómo haciendo distintos cambios, en estos elementos, estas variables, que estamos comentando, podemos tener, cambios en la eficiencia, hasta el 80%, hacer gente, mucho más eficiente, y esa es una línea, que tenemos, en progreso, un trabajo en progreso, se ve, en las distintas propuestas, como el movimiento ocular, se desarrolla distinto, las medidas son distintas, y entonces, algo interesante, que ya va directamente, no, ahorita hablamos, de todos los tipos, de interacción, perdón, hay muchas formas, de interacción, y muchos tipos, de estímulos, y todos estos, se benefician, de estas técnicas, entonces, ya para terminar, también me gustaría, mostrar un poquito, un trabajo, que hemos hecho, en bancos también, ah bueno, este es en una, en una empresa de pensiones, en donde, el manejo que hacemos, con las cámaras, de eye tracker, ya no es tan relevante, para el usuario, que es el que interactúa, sino que lo usamos, para él, lo llamamos como el método, del cámara bravón, el que está atrás, a veces, por nuestra idiosicracia, a veces somos muy, curiosos, entonces, estamos como, como curioseando, y entonces, si yo fuera con una cámara, así toda, pues, intrusiva, de pronto, el usuario, se me va, que está alrededor de ella, se va, a sesgar un poco, y con estas técnicas, lo que hemos descubierto, es que podríamos, podríamos, entonces, detectar cosas, distintas, a las que podríamos detectar, a las que podríamos detectar, si, el eye tracker, solamente se lo pusiéramos, a la persona, bueno, entonces, en este video, uno puede ver inclusive, uno puede ver inclusive, como la persona, se, se rasca la cabeza, bueno, ya, es el siguiente, es el siguiente, es el siguiente, perdónenme un segundito, porque aquí, uno puede ver inclusive, cosas que no podría ver, si yo a ese usuario, le hubiera puesto el eye tracker, entonces, el usuario que está atrás, es el que me permite ver, tanto la interacción, el estímulo, lo que él está mirando, pero también las reacciones, de los usuarios, es algo bastante interesante, que nosotros, hemos, son hallazgos, que nosotros hemos hecho, en la, en la, en el uso, de estas tecnologías, bien, entonces, este tipo, pues, todas estas experiencias, nos han permitido, pues, definir algunas propuestas, entonces, entre esas tenemos, la propuesta de reducción de miradas, todas estas propuestas, se basan, en, en conceptos, como el lugar, la geometría, las formas, las tareas, y como estas, pues, se sincronizan, y hay armonía entre ellas, aquí, en este ejemplo, vemos, pues, en esta pantalla, hay una tarea, que es, transferencias entre cuentas, el valor a transferir, entonces, aquí podemos ver, que el usuario puede ingresar, el valor a transferir, cuando, cuando el usuario se ubica, en este campo de texto, pues, inmediatamente, aparece el teclado del teléfono, aquí vemos, pues, que entonces, hay dos lugares, en el que se puede hacer la tarea, pero es solo una tarea, entonces, ya empieza, pues, a dar una de sincronía, entre lugares, y tareas, vemos también, que si el usuario se equivoca, le presiona aquí el botón de cancelar, va a cancelar toda la transacción, y, pues, esto no es, esa no es la idea, no es lo que se quiere, porque esta, digamos que estos elementos, no son, no son hermanos, sino que cuando se estructura, el árbol de tareas, pues, vemos que, pues, está muy lejos, ¿no? Llegan a ser como abuelos, del, entre esas tareas, entonces, este tipo de, de propuestas, nos permite, ver cómo, se pueden reducir las miradas, aquí vemos, que, en este ejemplo, para, si quisiéramos seleccionar, fondos, pues, para cualquiera de nosotros sería complejo, tendríamos que irnos al inicio del, de este, de esas opciones para ubicarnos bien, esto se soluciona fácilmente, pues, utilizando técnicas y conceptos como, mejorando los cierres, mejorando los grupos, aquí en esta, en este ejemplo, lo que podemos ver es que, se forman grupos, por aquí, vemos un grupo que se forma, aquí otro, por acá, por acá vemos que se forma otro grupo, que no queremos, entonces, también, las técnicas de nosotros, pues, enfatizan en que, hay que formar grupos, deseables, y evitar los grupos que no, pues, indeseables, a través de estas técnicas, podemos presentar propuestas como estas, donde se forman ya otros grupos, y podemos ver que el, el usuario, pues, más bien, la trayectoria de los ojos, no, no saltan tanto, ya haciendo una tarea, digamos, que no tienen otros reflujos, y es más, tienen una fluidez mejor, en la, en la ejecución de la tarea, aquí vemos el, los mapas de calor, donde se muestran, cómo entonces, se reducen las miradas, este es un ejemplo, en caso, de una factura, donde, en la parte izquierda, pues, para hacer una tarea, los resultados que se obtuvieron, fue que se gastaban, el usuario se gastaba, aproximadamente, un minuto y medio, en hacer la tarea, mientras que, aplicando las técnicas, que proponemos, ya, se redujo un tiempo, de 10 segundos, para hacer la misma tarea, entonces, si el usuario, se demora tanto tiempo, un minuto y medio, haciendo una tarea, pues, esto apiega, que pronto, él no entiende la información, así la información, esté, esté bien, pero, ocasionar, que pronto, el usuario, quiera hacer un reclamo, congestione la, pues, el sitio, de la empresa, a los empleados, gaste tiempo, ¿sí? Verda tiempo que, con lo cual, no se, no se haría, si comprende rápido, la información. Bueno, tenemos otras propuestas, a partir del, del uso de los, de las gafas, con los eye trackers, esta, esta propuesta, pues, tiene, está basada en que, muchas veces, no, no tenemos la disponibilidad, de los laboratorios, siempre el tiempo, más que todo, en el uso de los laboratorios, para estudiar distribuciones, específicas, en espacios físicos, entonces, con los eye trackers, pues, muchas veces, no, las mismas, digamos, que los usuarios, no van a hacer el mismo, recorrido todos, aquí, usamos, entonces, gafas espía, gafas, pues, grabando, que graban las, las trayectorias, y luego, presentamos estas trayectorias, a un conjunto de usuarios, estos estímulos, pues, usando los eye trackers, pero ya en el computador, entonces, aquí, vamos a presentar dos casos, uno es, en una, en una empresa de energía, aquí tenemos, pues, la persona que está, grabando la trayectoria, con las gafas, aquí vemos, pues, que se desplaza, pues, observando todo el espacio de trabajo, y lo que se observa acá, es que por aquí, ya se la fila, los clientes, por acá, se hacen esperar el turno, mientras que, en este lado, está el turnero, y por acá, está la pantalla, entonces, se presentan problemas, pues, de distribución de los lugares, esta columna, vemos que, tapa a los usuarios, que están a este lado, los que están haciendo la, la fila también, pues, en, interfieren con la visibilidad, de los usuarios, que están a, a este otro lado, y cuando hacemos, pues, el, el análisis, de la, de la distribución, de los espacios, y las tareas, aplicando las técnicas, pues, presentamos, vemos que hay forma, de presentar, otras distribuciones, que son más eficientes, que se evitan aglomeraciones, en las, en, haciendo colas, y, en este tipo de, de, de procesos, aquí vemos a otro, pues, otro integrante del laboratorio, con las gafas, espía, en un centro comercial, entonces, bueno, él graba la, la trayectoria, y, hemos tenido, bueno, luego se presentan, estos estímulos, a los usuarios, ya utilizando los, hay trackers, esto, pues, nos ha permitido, hacer varios, trabajos, también interesantes, aquí, pues, lo, digamos que, una desventaja, es que ya la persona, no tiene la sensación, de, de estar caminando, de estar moviéndose, sí, y, y que, pues, se debe, también acomodar, a lo que, a la trayectoria, de las miradas, pues, a donde, posó la mirada, digámoslo así, quien grabó, la trayectoria. Bien. Aquí. Bien. Bueno, por otro lado, entonces, partimos, de que, en el laboratorio, hacemos muchas actividades, pues, orientadas a la academia, y a entrenar, ingenieros, que muchas veces, no, no entienden, cómo, están formados, los grupos, en la, en las pantallas, los elementos interactivos, cómo, están agrupados, entonces, utilizamos estrategias, como, filtros, que permiten, pues, percibir, cómo, cómo, una persona, que tiene discapacidades, o algún tipo, de restricciones, visuales, cómo, percibiría, cierta información, también, utilizamos, otras estrategias, que son, en base a, a sistemas expertos, sistemas de inteligencia artificial, que son los que se han trabajado, con, con Elber, y, entonces, pues, combinamos, esas estrategias, para, identificar, digamos, que lograr identificar, los grupos. Aquí vemos, cómo, en la, en el ejemplo, pues, que ya, ya habíamos mostrado, al aplicar los filtros, que proponemos, pues, vemos cómo, vemos los grupos, que se forman, y, el sistema de atención automático, pues, arroja algo, algo parecido, ya, el mapa de calor, pues, hay algunas diferencias, porque, en este tipo de estímulos, no tenemos las tareas, o sea, no se ejecuta una tarea, entonces, pues, va, si el usuario está ejecutando una tarea, va a diferir, va a diferir mucho el mapa de calor, por el recorrido que hace la, el ojo, pues, a diferencia de lo que, de lo que arroja los filtros, y el sistema de atención automático. Estas técnicas, como lo menciona William, pues, son útiles, en los primeros 300 milisegundos, donde podemos identificar grupos, rápidamente, y a partir, como hemos visto, a partir de esto, es que, podemos mejorar los diseños, aquí vemos, pues, la, el otro ejemplo que mostraba sobre la DIAN, el de la factura, y, pues, por ejemplo, acá en este, lo que queremos, en este ejemplo, lo que queremos mostrar, es que no, pues, que no sea muy fácil para un diseñador, identificar, pues, que acá se forman dos grupos, tal como lo arrojaría, la herramienta, pues, te proponemos, y, pues, a partir de eso, ya podemos identificar que este grupo, se está montando sobre este, que podemos mejorar aquí los cierres, en este, pues, en los elementos interactivos, no sé qué más, hasta ahí, pues, era lo que les queríamos presentar, muchas gracias.